Esta es la denigrante imagen que deja en evidencia, que la trata de personas aún existe en gran medida en nuestro país. Esta vez, el caso fue un niño de tan solo 6 años, que fue sometido a trabajar largas horas por su madre y su hermano mayor de 16 años. El equipo de investigación de Panamericana Televisión registró el hecho al interior del Emporio Comercial de Gamarra, donde el menor laboraba desde hace más de medio año. A vista y paciencia de todos, el pequeño invitaba a los peatones a apostar en esta gigantografía. Incluso a ciertas horas, llegaba a tener una gran clientela, siempre bajo la fija mirada de su hermano mayor. Cada 10 minutos, el niño era registrado por el adolescente, quien le quitaba el dinero ganado para luego irse a un tragamonedas con la desnaturalizada madre. Tras la intervención de agentes de la Dirección de Trata de Personas de la DIRINCRI, la mamá del niño negó todo lo sucedido, asegurando que su hijo era quien le pedía trabajar. Para el general Oscar González Rabanal, jefe de la Dirección de Trata de Personas de la DIRINCRI, este delito es cada vez más recurrente. Hemos podido rescatar a un menor de las manos, lamentablemente, de sus propios familiares, que era explotado laboralmente en juegos de envite, juegos de azar. Cuando los menores de edad están en sus vacaciones, lamentablemente personas inescrupulosas los emplean para explotarlos laboralmente. El pequeño fue apartado de su madre y en las próximas horas será conducido a un albergue.